... Intendente, otro día soñado, se pudo cumplir con la gente que presenta distinto tipo de capacidad motriz, regalándoles estas bicicletas. Yo creo que, como vos lo decís, creo que nadie puede pasar, le puede pasar desapercibido situaciones de esta, eventos de esta característica, que nosotros, que el municipio ha tomado una decisión concreta de que la inclusión no sea un palabrerío, sino que realmente sean acciones concretas dentro de lo que nosotros podemos, con las limitaciones que hay, seguramente falta mucho por hacer, pero vamos dando señales concretos de acompañar. Y la emoción de toda esta gente, de su familia, de que puedan empezar a independizarse de alguna manera, creo que lo mejor que nos puede pasar, eso se trata de incluir, de que darle también independencia, darle posibilidad de movilidad, aquella que tienen restringida, darle otras posibilidades para que puedan desarrollarse, y después tiene que estar también la comunidad acompañando, con el respeto, con el ver, con el hecho de dejarlos pasar, porque bueno, se van a ir incorporando a la comunidad, seguramente nos van a faltar bicicendas, distintas situaciones, pero hoy teníamos esta posibilidad concreta de generar un convenio con la Fundación Masia, a la que agradecemos también, y realmente creo que todo el mundo debe estar conmovido por esto, también le decía que la semana pasada nos confirmaron, a través de Lisandro Bonelli, que es el jefe de gabinete del Ministro Ginés González García, que nos van a transferir un vehículo, una Traffic, para poder, digamos, adaptada, para poder trasladar a aquella gente que tiene algún tipo de discapacidad, así que en las próximas semanas seguramente vamos a tener este vehículo, vamos a ir viendo cómo lo ordenamos desde Acción Social, hay mucha gente que trabaja, ustedes lo vieron, de la gente de discapacidad, hoy es el Día del Médico, aprovechar para saludar a los médicos, pero hay mucha gente que trabaja en la municipalidad, en silencio, y estos son los resultados, o sea que una ciudad inclusiva, una ciudad que se ocupe de todo y cada uno de sus habitantes necesita tiempo, pero también necesita decisión política de ir en ese camino. Jorge, ¿cuántas bicicletas se entregaron hoy? En el día de hoy se entregaron 20, digamos, todas las bicicletas tienen que ver que hay un convenio con la municipalidad y la Fundación Magic, la que evalúa las condiciones de las personas y está en condiciones de recibirlas, de adaptarse a ese móvil, de hecho se toman pruebas, se hacen pruebas, se hicieron pruebas en el predio SILSA con cada una de las personas que se fueron anotando para que la Fundación tomara la decisión. El municipio lo que ha hecho es ser de nexo con la Fundación, de lógicamente hacer una inversión en este contexto que tiene que ver con la inclusión, y en un día como hoy, donde podíamos estar festejando todos juntos en las dos rutas, bueno, estamos haciendo este evento en esta plaza, que seguramente dentro de un tiempo vamos a inaugurar, porque todavía no está terminada, con todos los sectores que trabajan por la discapacidad en otra ciudad, también haremos una fiesta de la inauguración en esta plaza. Así que agradecerle a todos realmente a ustedes también que estén presentes y que puedan transmitir esto que sensibiliza y que creo que es lo que tenemos que poder empezar a recuperar, o sea, dejar de mirar todo lo que nos falta, porque cuando vemos esto tenemos que ser agradecidos a Dios por todas las cosas que tenemos también. ¿Las bicicletas se entregan como regalo o como una especie de comodato? No, no, la bicicleta se le otorga a la persona y digamos, en tanto y en cuanto la pueda utilizar, no va a tener ninguna dificultad, si en algún momento tiene alguna dificultad que ya no la puede utilizar, la devuelve al municipio para que nosotros busquemos otras alternativas de otras personas si fuera necesario, pero la idea es avanzar para que esta persona la tenga de por sí, y a lo mejor arrancan con esta y a futuro ellos mismos van buscando otras alternativas que les mejoren las condiciones. Estos son los primeros, digamos, avances que hay en esta materia y lógicamente después va a haber otra movilidad que a lo mejor es superior a esta, pero por algo tenemos que arrancar. ¿Y existe la posibilidad que lleguen más bicicletas en un futuro? Sí, la idea es que el municipio está recorriendo este camino junto con la fundación, seguramente vamos a volver a abrir la inscripción para que la gente se postule, cuando vea esto mucha gente va a decir, yo no sabía, yo no sabía, bueno, para que se postule, para que se haga la evaluación con la fundación y hacia adelante veremos también, y vamos a ir evaluando nosotros cuáles son los resultados del proceso de este proyecto que estamos implementando también. Les reitero a los que nos están escuchando que esta noche a las 9 por el Face de la municipalidad va a haber un programa especial que tiene que ver con la inclusión, con distintos testimonios, con cosas que hacen las distintas instituciones, así que los invito a todos los villenses también a que tengan la posibilidad de tener un Facebook y lo utilicen para estas cosas que también son muy agradables.